No voy a parar, voy a aprender a esperar Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Voy a trabajar, desde mi libertad Para nunca olvidar, en el mundo o en el mar No se ahoga quien sabe nadar Espérame, 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 espérame Es aquí, es aquí, es aquí, junto a ti Espérame, 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 tan solo espérame Nada es mejor cuando te miro Light my train, pull in my own path They will give me strength to keep up the fight Tonight no one will stop me, live my life So baby, turn it up So baby, turn it Una risa cambia el mundo, ya lo ves Baila y otra vez, vive la vida, hey Cada vez que caigas, saca el miedo Y leave the pressure instead Learn from every mistake Si eres la luz de este lugar Eres mi vida, mi razón, mi otra mitad Algo que no puedo explicar No lo intentes, no me busques Solo entiende que no quiero saber Ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas Y al saber, no lo debemos seguir Sé que no, I really want you baby This is a revolution, come on baby Feels like it's an illusion Oh-oh-oh Uoh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Dueña de mi cuerpo voy a adornarlo y quererlo sin pudor Así, yo voy pintando mi lienzo con los colores que hay en mi verso No hay temor We don't need to feel like this, I can't believe you should have a baby Black and I get it in a way Maybe I'm just better off alone, alone, alone Cuánto triste puede ser esta vez, ya me entregué, lo vi, todo está bien Ya me cansé, no volveré, que yo siento my love song Hey, ya no te compares, quieres, te entera, pierde el pudor Porque esa actitud tienes, se ve que es bueno, tiene sabor Tiene sabor Cabello de ángel te apoderaste, tú viniste a mí y solo me usaste Cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad No quise morir en ese silencio, tú a mí me apagaste con tu tormento Quitándome lento, mi intención de florecer I tell you man, you can't live with her You can't live without her What can you do about it? I tell you man, you can't live with her You can't live without her I tell you man, you can't live without her I tell you man, you can't live with her Tú nunca serás, ni la mitad de mi verdad No sabes si has sabido amar Yo me equivoqué Al creer que te podía cambiar Por suerte nunca volverás Porque el... I wanna give my heart to you So don't you break it no no, don't you break it no no Hey I hope that you don't break it Soñarse de a dos Decirse sin palabras Todo lo que te ama mi voz Besar lo bonito Besar el dolor Imaginando un porvenir Donde seamos más Quiero mi alma liberada Da mi mente en cadena Como en una condena El miedo a mí ya no me va A dominar Yo me voy a liberar De mi vida en cadena Si tengo mis delirios Es porque yo quiero siempre Transformar Cambio de piel Me dejó ver Cambio de piel Soy yo de nuevo Bajo la lluvia El sol salió Y mi alma floreció A mí no me importa Que Dios parquero No me provoque Aquí dentro hay fuego Y aunque me mate Yo no me muero Profesional de empezar de cero No llego a lejos Llego profundo Dentro en mis labios Solo sincero Yo voy pa' arriba Yo soy la lluvia Son animales Los de un celo Tú eres el viento Tú eres el viento Que guiará Mi vuelo Hacia ese lugar Que me permita Respirar Tú eres mi estrella De cristal Yo sé que aún En la oscuridad Serás mi guardián Liberación Fuerza que vive En mis valores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha En equilibrio Es el cuento Que escribimos Y vamos a construir Fuerza que vive En mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha En equilibrio Es el cuento Que escribimos Y vamos a construir